Gracias Karen, vía teléfono nos enlazamos con Carlos Barrios, corresponsal de Telediario en San Marcos. Él nos informará acerca de varios bloqueos de carreteras que se registran en ese departamento. Carlos, buenas tardes, ¿cuál es el reporte? Sí, muy buenas tardes. Aquí en el departamento de San Marcos, precisamente en la cabecera departamental de San Marcos, no hubo ninguna movilización de parte de organización social o sindical, pero sí continúan los bloqueos en la zona fronteriza con México, principalmente en el municipio de Malacatán, donde la principal exigencia es la nacionalización de la energía eléctrica y otro de los puntos de petición de los protestantes es la liberación del señor Florian López, detenido hace aproximadamente 20 días, es acusado de obstruir la justicia y robo de energía eléctrica. Los bloqueos de carreteras se registran en la entrada a las comunidades de Tonora y Echahuite, en la montañita, así como Orizaba, a la altura del kilómetro 272 de la ruta que conduce desde el municipio de Malacatán hacia la zona fronteriza con México. Los manifestantes han tapado las vías con piedras y ramas de árboles. Uno de los líderes indicó que la sociedad civil de Malacatán continuará con estas medidas hasta que se logre la liberación del detenido por las fuerzas de seguridad. También los manifestantes exigen la renuncia del alcalde municipal de manera pacífica, de lo contrario, tomarán otras medidas porque consideran que están tras la detención del dirigente que fue detenido hace aproximadamente días en el municipio de Malacatán. Es por cuarto día consecutivo que los denominados civiles malacatecas salen a bloquear la importante vía de comunicación en la zona fronteriza, afectando a miles de personas en el lugar. Es lo que tenemos aquí el reporte desde el departamento de San Mar. Estaremos pendientes de tus reportes. Entonces, muchas gracias a Carlos Barrios, nuestro corresponsal allá en San Mar. Con nosotros continuamos con más información.